Subtitulado por Jnkoil Dale al muchacho para que se ve a su casa Está que bonito Jurela No, ese es de él Ese es de muchacho, dale Sus cañas Así salió Y así sacas otro Ya no la da Si sale otro ya la rifamos Qué bonito animal Puta que ese es el Puta que es del papá Así salió, así salió El chico le salió así Y yo he cogido Fétalo fuerte Levanta, levanta Levanta, levanta el truco Sube esto, sube esto Agárrales la galla Lo puedes aquí, le metes la mano En la galla, en la galla Ya Carlitos Hasta que Carlos La descubre, voltea, voltea Si Carlos, está bien amañada con Carlos Muchachos, todavía está el Jurel por acá Gracias Carlitos Qué rico Eh, hasta que da pelea Jala, jala, jala Jala, jala Jala los compadres Está bien grandecito Esa es para mí Ahí está, yo tengo dos Ahí está, ahí está Jala, jala, jala Eh, por ahí ya salió otra Por acá, por acá Ahí ya, ahí ya salió Entra la caballita Esta saca Ahí la cañita Con la misma carnada La voy a tirar Che, 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 che Está en la bolsa allá Eh, muchachos Los jurelones que están saliendo acá Acércalo, acércalo acá Acércalo, acércalo, acércalo acá Acércalo, acércalo acá Con tu puño Con tu puño ¿Este es el que está dando vueltas? Sí, hay más grandes, eh Ese es de tres cuartos de kilos de grape Grandecito, mira, eh ¿Con qué carnada le has metido? Muibuy Con Muibuy, ¿no? Muibuy le gusta Muibuy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con qué salió? Con Muibuy Con Muibuy, ¿no? Hasta que le metió Muibuy ¿Y qué número vencedor le he puesto? Catorce Con doce Con doce ¿Dóce? Con doce, ¿no? Ay, maripada Estamos yendo a la pesca del calamar Ahí está la gente, miren Ahí está bastante botes pescando calamar, miren Estamos buscando el calamar hoy día Así que vamos Ya les cortamos con nos va, muchachos ¿No? ¿No? Dime el recto, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ya empezamos el primero para calamar, ah Bueno, compadre, eh ¿Ya ves? ¿Cómo dice que no hay? Jajaja Bueno, sueldo Sácalo, ahora sácalo No te vayas a escupir, ah Jajaja 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 Echalo ahí de tubo, si que... ¿Para que no? ¿Para que no? ¿Para que no? Echala, ahí está Jajaja Ah, bueno, la buena ¿Mételo ahí dentro? ¿No? Sí Vaya, agárame Qué simpático, eh Cuidado que te masca Cuidado que te masca ¿Cómo fue la masca? ¿Cómo fue la masca? Con dos, tres anzuelos Bien, para Es rico, con la trampilla, miren, muchachos Está el pezorrillo arriba Y abajo está la trampilla A ver, Carlos, sácalo A ver Están sacándose Acá Acá Grandesita A ver, acercar por la cara Es rico calamar, ah Ahí, échale una bocha Ahí, mete, mete ahí más Ahí? Sí Muchachos Mucho río Ahí está otro más Mira, a ver A ver Está lindo Está bonito, ¿sá? Hasta el final tenés escupido Claro Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Eso, compadre Ya, escúchame Ya van dos, ah Ya van dos, ah Vas a venir Está simpático, ah Pero ahí ¿Vas a tener un poquito más, no? En la de Ahí No, no, no Ahí Está igual que el otro Va para la olla Ahí 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 está el calamar Ahí está el calamar Ahí está el calamar, no? Sí, eh Está que se fue todo fluorescente, mira A dos posetas A dos posetas Ahí está el calamar Ahí está el calamar Muchachos Acá, este Víctor ha sacado Préstale una, este Está saliendo sanguila Está saliendo sanguila Mira acá La sanguila, acá La sanguila La sanguila Bien, sácalo, sácalo Edwin, 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 levanta, Edwin Ahí está el jurelón, ah Ah, está allá Listo, compadre Ahí está, ahí es el punto, creo Jurelón No, no, entró, entró Entró el jurel Mira, ahí Ya está el jurelón Ya, no, 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 no Paso, madre Como padre Están todos jurelón Ya te viven que había conocido, madre Se me descafó Está entrando la caballa, muchachos Eeeh A ver Adelante Ya? Ya? Si Acá, muchachos Eeeh Otro jurel Jajaja Con caballa Si, si, ahí viene, ahí viene, ahí viene Sácalo, 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 sácalo Sácalo, 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 sácalo Eso, compadre Está con la cañita La cañita acá Coge los primos Ya A ver tu caña Ahí está, está entrando la caballa, muchachos Mira, ahí está A ver, levanta por acá, por acá Este, segura Segura Segura, segura, acá, acá Segura, ahí está Ahí está Está entrando la caballa Uy ¿Lo ven? Qué rico Eeeh Te ha quedado peleando Ah, si muere Jalo, 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 jalo Jala, lo compadre No Está bien grandecito Uy Esa es para mí, ah Ahí está No, yo tengo dos, nomás Jala No hay caballa No hay caballa, no hay caballa Mase caballa ¿Por acá? Por acá, vamos Por acá, vamos Vivo Sí, caballa Vivo Vivo, vivo Por acá Está picando la caballa Ahí está, está saliendo Muchachos, acaba de entrar La caballa con el sabiqui Con el sabiqui Entró Así que Buena Ahí se llama Hablamos de la pesca en la pocita Vamos a sacarlas Ay, cabrera Oh, su madre, un animalote Sácalo, un jurel, jurel, jurel es Espérate que te falte la barra Tranquilo, tranquilo Oh, su madre, hola, amiche Está que rico, eh Bien, compadre Uy, ese era el que salió así, igualito Así era, mira, qué animalote, eh Qué lindo, bro Así salió, pe, ese igualito, así Dale al muchacho para que se vea a su casa Ah, qué bonito, jurel, ah No, ese es de él Ese es de él Este es de muchacho Dale Qué rico, jurel Sus caña ¿Borro? ¿Ah, sí salió? Sí, tú, ya llevatelo Con para Y ahora si sacas otra ya nos la da Si sale otro ya la rifamos F 반� migrantes Chuta, qué bonito, animal, ah Anival, ah F还有 que ese es el papá ¿Ah, sí salió? ¿Ah, sí salió? ¿El chico le salió ahí, boleto? Y yo he cogido acá, así. Vétalo fuerte. Levanta, levanta, levanta el truco. Levanta, levanta el truco. Espera, espera, sube esto, sube esto. Agárrales la galla. Lo puedes aquí, le metes la mano. En la galla, en la galla. ¿Ves? ¿Ves, Carlitos? Hasta que Carlos lo descubre. Volte, volte, volte. Sí, Carlos. Estaba bien amañada con Carlos, muchachos. Todavía está el Jurel por acá. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos.